Tardo o temprano vas a encontrar una ilusión y un camino olvidado Abrirá tu corazón y leerán tus poesías, vas a sentir que la energía de tu voz nos va a despertar Yo sé que algún día los hombres van a dar su amor sin que nadie lo pida Como el sol nos da calor y podremos ser libres de la rutina, del hastío y del dolor Y la solemnidad, y así será Y así será Algún día será la pena La mentira se espumará Así será Tardo o temprano Sé que las cosas cambiarán, que luchar no es en vano Hay tantos sueños que rescatar, ¿de qué sirve la vida? Si uno no intenta ser feliz Tardo o temprano Todas las manos irán Todas las manos irán Tardo o temprano Tardo o temprano Tardo o temprano Tardo o temprano Toda la fama pasará Y viviré en un piano Y seré un canto más Entre todos los cantos Entre todos los cantos Que busca la luz que alumbra en la soledad Tardo o temprano Gracias a Dios Y será diferente Pronto la paz estallará Y una vez para siempre Todos los muros se derrumbarán Y crecerá Y crecerá el trigo Sobre las armas que ya nadie va a usar Nunca jamás Y así será Algún día será verdad Algún día será verdad La mentira se espumará Así será Tardo o temprano Tardo o temprano Sé que las cosas cambiarán Llegarlos en vano Hay tantos sueños que rescatar De qué sirve la vida Si uno no intenta ser feliz Tardo o temprano Toda la fama pasará Y unidad Tardo o temprano Sé que las cosas cambiarán